9 con 14 minutos, 9 y 14 Los toros, ¿le gustan a usted los toros? Esa música lo identifica todo, el paso doble Es este, además como que se emociona uno Y está con nosotros precisamente Mariano Aguado Pola Don Mariano Aguado Pola, juez de plaza De la Plaza Trots Villahermosa, bueno pues Desde que yo tengo memoria Desde la inauguración Desde la inauguración, buenos días Mariano Muy buenos días Chul, me da mucho gusto estar en tu programa Y que me hayas invitado a venir ¿Cómo no? A esta plática, ¿verdad? Claro que sí, es que le van a hacer un homenaje Al juez de plaza, a Mariano Aguado Pola Y esto va a ser el próximo sábado Cuando hay una corrida A las 7 y media de las noches En el Lienzo Charros, Carlos Alberto Madraza ¿Dónde va a haber una corrida además? Va a haber una corrida Una corrida donde participa pues un muchacho que tiene sangre Su papá es tabasqueño, hijo del Cala El Calita, que está muy bien Que ya estuvo aquí Sí, y viene un rejoñador, un muchacho de Chihuahua Joven, de apellido Lecumberri Y viene como, traen como atracción también A unas jovencitas Que son forcadas Únicas en el mundo Mujeres forcadas Mujeres forcadas Ah, caray Y me han platicado que han estado muy bien Viene Leopoldo Casasola Que es el triunfador de la corrida de la feria Y un muchacho nuevo, César y Vélez Con una corrida muy bonita de la nave Pues está interesante, muy interesante Y este, ¿cuántos años Mariano? Pues ya mira, en 1964 había una placita de toros Ahí en, al lado de la iglesia de Tamulté Y a mi papá lo habían nombrado juez Pero tuvo un problema, no me recuerdo Entonces yo precedí esa Esa corrida Fue la primera vez en 64 Y después pues me fui a estudiar mi carrera a México Allá estuve muchos, mucho tiempo Más de, trabajé muchos años en traumatología balbuena Y ahí pues me relacioné mucho con los toreros y eso Y después cuando el gobierno del ingeniero Rovirosa Antes de inaugurar la plaza Trajo aquí una plaza portátil Y a través del licenciado Salvador Neme Que era secretario de gobierno Me invitaron y venía yo a todas las corridas Porque el juez era el ingeniero Lacerda Pero ya después pues ya estaba un poco Yo, la realidad yo lo asesoraba a él Entonces este, ya después ya en el gobierno del licenciado González Pedrero Ya me nombran ya juez de plaza Y ahí he seguido y he tenido la oportunidad Que Pablo Hermoso de Mendoza Vio como trabajo Y entonces me invitó a hacer toda la gira del sureste con él Estuve, fui juez de plaza en Campeche En Veracruz Ya en Oaxaca Que tenía muchos años Que no había habido toros En Oaxaca Y en Tuzcala Gutiérrez Chiapas A los toreros a veces le chiflan Pero a veces también le chiflan a los jueces A los jueces ¿Han chiflado a Moreno? Sí, sí me han chiflado ¿Cómo no? ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo tardas en cambiar? No, no, no Mira A la hora de los trofeos Ahí la gente quiere que hasta el toro se le regale Y ahí Depende de la plaza Bueno Hay plazas muy difíciles Ah, muy difíciles Muy duras, muy nobles La gente Fíjate que el público tabasqueño es un público noble Ya conoce toros Ya sabe toros Y hay muy buenos aficionados también Porque también ha venido mucha gente de fuera Y si hay afición Ojalá Dios quiera que las autoridades de ahora pues Arreglen la plaza Porque en realidad Lo que es mínimo Es la madera Lo que nos sirve Te manda saludos El doctor Daniel Flores Pérez Ah, muchas gracias Muchas gracias Pero merecías Ah, bueno Entonces pues sería Teniendo una plaza de toros Tan bonita Tan funcional Mira esa plaza de toros Tiene el mejor drenaje De toda la República Mexicana Cae un aguacero Y en menos de cinco minutos Queda perfectamente bien Porque el ingenio Robriosa Que fue el que De hecho Fue el que la construyó Podríamos decir Este Tiene un drenaje muy bonito Desgraciadamente Desde 1900 Perdón Del 2009 Que siguió la última corrida No se ha dado mantenimiento Y la madera se ha perdido Inventaron Que se había Que estaba fracturada Puramente Nada es eso No es cierto Porque mira El 27 de febrero Del 2009 Doreando Pablo Hermoso De Mendoza Sotoluco Pizarro Y un chamaco Y un chamaco Que la mamá Es matador de toros Tabasqueña De Zapata Michelito Un niño Ya ahorita Si ya un jovencito Pero el dice Que es este De Yucateco Porque ahí Su papá es francés Y la mamá Estaba Escogeó ser Yucateco Entonces fíjate Que se llenó La plaza Y a la plaza No le pasó Absolutamente Nada Y Pues entonces El ingeniero Ordoñez También decía Que la plaza Sí Está perfecta Ahí Ha hecho Una valoración Muy buena Puso Costales De arena Un agua Pesado Y la plaza No le pasó Absolutamente Nada Claro Necesita Mantemimiento Y mira Es muy importante Esto No solamente Sirve Para las corridas De toros No solamente Sirve Para las novedadas Sirve Para los rodeos Para jaripeo Para espectáculos Masivos Hasta para cosas Políticas Para cosas Religiosas ¿No? Espectáculos De cantantes De cantantes Grupos Oye Mariano Son las 9 con 20 minutos Pero vamos Contigo Porque el tiempo Apremia Y tengo todavía Muchísimas cosas acá Este ¿Cuál sería Tu momento Más Emocionante Que has vivido Como juez de plaza? Bueno Con Pablo Hermoso En Mendoza Porque es una distinción Que me hizo Llevarme a todas Las plazas De toros Y tuve la oportunidad De visitarlo En España En Jerez de la Frontera En su rancho Y es una magnífica persona Y me sentí satisfecho De que un extranjero Un español Y una figura Del Rejoneo Número 1 Haya tenido Esa distinción Y lleva Muy buena amistad Y en plaza Y en plaza Como juez Actuando Actuando Con bronca Cuertes Y eso ¿Cuál sería el momento Más 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 impactante? Mira En una ocasión Aquí en la plaza Monumental Villahermosa Hace como 4 años A un muchacho Que toreaba Pablo Hermoso De Mendoza Toreaba Manolo Mejía Y un muchacho Se llama Jorge Mata Yo ya La gente Había un lleno Y la gente Quería que yo Diera la corrida Y tomé el micrófono Y les dije Que no puede comenzar La corrida Porque no había llegado La ambulancia Desgraciadamente Ese día A este Jorge Mata Le pegó un toro Una cornada Muy fuerte Viví Yo estaba en el pal Con una angustia Pero Pablo Hermoso Se gritó La cornada ¿Pero por qué? ¿No llegó la ambulancia? Sí, no, sí llegó Y salvó la vida Y el médico de plaza Lo taponeó bien Y llegó al hospital Rovirosa Perfectamente bien Se retiró Torero Porque fue un cornadón Pero Salvó la vida Que es lo principal En estos casos Imagínate Si no hubiera estado La ambulancia Y hubiera sido una cosa ¿Cuál es la corrida Más emocionante Más bonita Más impactante Que has vivido Tú en la plaza De toros Aquí en Viernos Pues la corrida Del Juli Rafael Ortega Y el Sotoluco Ya Rafa Ya se va de los toros Rafael Ortega Porque va a ser Presidente municipal De Apisaco Ándele pues Ganó las elecciones Y a partir del 1 de enero Y tuvo Un detalle Que se lo agradezco Que el domingo pasado Me invitó Fui a Ciudad del Carmen Y me brindó un toro Mira que bonito Es un detalle Muy bonito Este No has escrito Tus memorias No estás escribiendo No vas a dejar un libro Quiero dejar un libro Ya lo tengo Más o menos preparado Sobre la historia Del toro de Tabasco Es muy interesante Ojalá Dios quiera Que tenga yo Las facilidades Para hacerlo ¿Verdad? Porque hay que hacer Un poquito de historia En esto de la fiesta Que uno lo vive Yo lo hago por afición Y a veces Me cuesta hasta dinero Tengo el tiro de mulillas Son mías Me cuesta un dinero El baile las tengo Pero pues todo lo hago Por afición Claro Habló la familia Miranda Chávez Fernanda Fernando Mariana Y Rifi Que te saludan Ah muchas gracias Don Mariano Muchas gracias Sí Pues yo te felicito Ah muchas gracias Te deseo mucho éxito Este Vas a ser juez de plaza Sí claro O poco del homenaje Pero juez de plaza Sí sí Y está muy bonito El cartel Los toros están muy bien presentados Y es lo que trato De cuidar siempre Que vengan bien presentadas Las corridas Que no vengan afectados Los toros Ni nada Y esto es Bastante Interesante Y para el público Es una protección Podríamos decir Y la ventaja Que tiene Que el lienzo Pues está todo techado Así aunque yo No hay ningún problema Nada ¿Has pensado En tu retiro? Pues mientras tenga Facultades Si no Sí Sí ya me gustaría Ya irme Pero Espero que echen a andar La monumental de Villahermosa Y en lo que pueda servir Ahí estoy a las órdenes Muy bien Pues este Mariano Aguado Yo te agradezco mucho Este Que hayas estado con nosotros Esta mañana Este Y desde luego Pues nos alegra mucho Tu Este Este homenaje Pues espero que el sábado Si tienes esa oportunidad Nos acompañes ¿Verdad? Claro Allí Allí El día es un charro De las siete y media A partir de las siete y media Y también la asociación De charros De Villahermosa Pues también estoy muy agradecido Con ellos Porque También influyeron mucho Para este homenaje Pues muchas gracias Muchas gracias a ti Y muchas felicidades Muchas felicidades Y enhorabuena Adelante Y será objeto de este homenaje El próximo sábado Durante la corrida de toros Vamos a una pausa Continuamos